¿Cómo se ve en diferentes aspectos bastante deficientes? Se ve en diferentes aspectos bastante deficientes, porque el manejo de las enfermedades conlleva muchas veces, hay diferentes herramientas para manejar enfermedades. La fitopatología está enfocada a la prevención y parte de la prevención es evitar que lleguen las plagas, las enfermedades al campo y también a través de variedades resistentes. Pero luego que estas son superadas por las plagas o las enfermedades, entonces conlleva un manejo generalmente integrado que en algunos de los casos implica la aplicación de plaguicidas. Entonces la aplicación de plaguicidas de manera incorrecta puede conllevar a mal manejo de la enfermedad, a la acumulación de residuos que pueden afectar la salud humana. O sea, el producto deja de ser inocuo porque tiene una cantidad de residuos de plaguicidas por encima de lo permitido y eso es notorio en diferentes áreas de comercialización. Doctor, en otros países uno ve que se prohíbe en cada cierto tiempo algún tipo de plaguicidas. Prohíbe por el uso porque se va determinando que tienen algunas partículas que pueden afectar al ser humano a través de estos productos. Aquí vemos muy poco que eso se anuncie y que se haya dominio público. ¿Cómo estamos en la República Dominicana con el uso de las plaguicidas para ya sea atenuar un dicho, algún elemento de esto que trastoca el rendimiento de una productividad, de una cosecha? Sí, hay un listado vigente de plaguicidas que no pueden ser utilizados en la agricultura. Pero el listado está, pero se vende. No, eso que está en ese listado está prohibida la importación, no están disponibles en el mercado. ¿Y se cumple? En mayor, en gran parte, yo no tengo la responsabilidad de supervisar en qué punto está eso. Ocurre, puede ocurrir un contrabando que está fuera del alcance de las autoridades. Pero hay ciertos productos que tienen restricciones, restricciones en cuanto al manejo, la dosificación, etc. Puede ser productos que le hagan daño o que maten las abejas. Ahí hay restricciones sobre cómo aplicarlo. Puede ser productos que contaminen las aguas de ríos o subterráneas. Y así sucesivamente. Y pueden ser productos a veces también que se transfieren de un cultivo a otro de manera involuntaria. Por ejemplo, en el arroz, cuando se aplican ciertos plaguicidas, ya sean fungicidas, etc. Con el flujo del agua y cambio de agua, puede ser que esos productos terminen en plantaciones de otro cultivo donde no son permitidos. Entonces, sí tenemos deficiencia bastante amplia en lo que es darle seguimiento a los residuos de plaguicidas en nuestro cultivo. Lo cual crea un problema de inocuidad bastante severo y también de daños ambientales posibles. No es que no se esté haciendo nada, pero podría hacerse un trabajo mucho más intensivo, estricto y permanente. A veces hacemos un trabajo que va dedicado a un momento específico y a lograr un resultado específico. Y luego que pasa eso, ya entonces se echa a un lado y no hay permanencia, vamos a decir, en la continuidad, en el tiempo. Hablamos con Pedro Jorge, fitopatología, hablando sobre fitopatología, existe en la República Dominicana una legislación para este tipo de temas y el manejo de la inocuidad y sanidad de los alimentos, o sanidad de los alimentos. Sí, está la ley de protección fitosanitaria y lo que es también de salud animal, que datan de los años 50. Son leyes totalmente obsoletas que no están adaptadas a esto. El año 50 es lo que rige, diríamos, lo que estamos, cuando el país era eminentemente rural, es lo que están manejando ahora. Sí, pero no, esas leyes son, vamos a decir, obsoletas, pero nos estamos manejando siguiendo normas internacionales. Protocolos. Sí, o normas internacionales de manejo de plagas, enfermedades y enfermedades de animales, aunque nuestras leyes no le den el apoyo correcto a eso que estamos haciendo. En el caso de nosotros, tenemos algunas, y a veces celebramos mucho cuando Estados Unidos permite, por ejemplo, la exportación de algunos productos hacia suelo norteamericano. Ellos son un poco más, diríamos, exigentes en materia de calidad y dicen que muchos de esos productos se quedan aquí en el país, lo que no se pueden exportar. Nosotros tenemos leyes a lo interno, usted dice que están desfasadas y que debería actualizarse. Estamos trabajando en esa parte y qué tenemos, qué ustedes han visto de lo que se está discutiendo en el Congreso, qué tan bueno, qué tan malo, qué tan regular es de cara a lo que ustedes aspiran como especialistas. Hace unos años se sometieron a Congreso, se sometió la ley de protección fitosanitaria. Tengo quizás la satisfacción de que yo trabajé de manera muy intensa y desempeñando un papel prioritario, de importancia en la redacción y sometimiento de esta ley. ¿De qué año hablamos, doctor? Estamos hablando del año 2014. ¿De 10 años? Sí, pero esa ley se ha mantenido y se está tratando. ¿El proyecto? Sí, es un anteproyecto de ley. Se propuso, se llegó a discutir en el Congreso, pero no llegó a su aprobación, porque amerita de un seguimiento de las autoridades, es decir, del Ministerio de Agricultura, para que eso se llegue a cumplir. Y puedo decir que han sido deficientes en ese sentido, porque ya debieron haberse aprobado la de sanidad vegetal y la de sanidad animal. ¿A qué usted chaca de que los diferentes incumbentes, porque estamos hablando del 2014 y por ahí, por el Ministerio de Agricultura, han pasado alrededor del 2014 a cada uno, cuatro o cinco ministros. Yo como consultor, trabajando para el exministro Esteves, Ángel Esteves, él mostró interés, y yo como consultor, junto con un equipo de trabajo del Ministerio, llevamos ese anteproyecto de ley, que fue antes trabajado por el IICA, en un proyecto de fortalecimiento de la cuarentena, el cual yo coordiné por cuatro años, y se llevó a punto de someterse al Poder Ejecutivo y de someterse al Congreso. Entonces, a partir de ahí, fue que entonces hubo cambio de ministro y empezó a haber una falta de interés en lo que era continuidad y aprobación de ese anteproyecto de ley, igual que el de sanidad animal. Don Pedro, República Dominicana es un país bendito, que produce algunos rubros que son de gran demanda, el banano de gran demanda en Europa, el cacao de gran demanda en Europa, los vegetales que producimos de gran demanda. ¿Qué hacer para poder ampliar ese mercado? Porque hay un producto que lo saqué, que era muy bueno, que era el café, y la arroya la acabó con él. Entonces, ¿qué hacer? ¿Aprobar esas legislaciones y fortalecer los niveles de investigación para que la República Dominicana, además de tener autosuficiencia alimentaria, pueda exportar sus productos? Fíjate, la ley es muy interesante que sea aprobada, pero ya tú estás hablando de algo muy importante, que es el trabajo en campo. Para lograr el trabajo en campo hay que realmente tener equipo técnico bien capacitado para resolver cualquier problema a nivel nacional. No resolvérselo a un productor, etcétera, que esté interesado y que tenga recursos, sino resolverle a la gran mayoría que esté interesada en producir un rubro. Esta ley, doctor, o este anteproyecto, nosotros somos un país, incluso nos ufanamos, estamos recibiendo 10 millones de visitas, tenemos una frontera porosa con un país en un estado prácticamente de destrucción como es Haití, por consiguiente, hasta en su momento se habló de antras, ¿no? Bueno, esta ley, si sale, ¿qué tan robusta tiene que ser para garantizar medianamente de que el país tenga los elementos para que vengan inversiones, vengan personas, pero que nuestra fauna, nuestra flora, pues no se vea sometida al vaivén de esta situación? Si la ley es aprobada y se cumple con lo que conlleva llevar a la práctica una ley, que son sus reglamentos y sus protocolos específicos, pueden resolverse inconvenientes de suma importancia. Por ejemplo, uno es lo que es la vigilancia fitosanitaria a nivel de campo. Se establecería un sistema bien estricto en el que los productores estarían recibiendo el apoyo de los técnicos agrícolas, ya sean especialistas en sanidad o simplemente extensionistas, de cómo manejar un problema fitosanitario en el campo y se les trazarían las pautas de cómo manejarlo de una manera económica y factible en cuanto a lo que es producción de productos competitivos e inocuos. Bueno, agradecer al fitopatólogo Pedro Jorge por estar con nosotros en el día de hoy. Muy interesante. Muy interesante este tema porque la gente desconoce la sanidad y la inocuidad de los alimentos, que no solamente en el campo, el producto, usted va a un mercado aquí, esto es un desorden, una asquerosidad, no hay manejo. Sí, ya es la otra parte, no, que es la salud pública. Sí, sí puedo decirlo ahí. Sí, no, ese es otro aspecto, pero me gustaría hablar de algo que está pasando también legislativamente. Bueno, el fortalecimiento de esas leyes, la aprobación, le daría un poder y disminuiría el poder que tienen otras instituciones aquí. Sí, hay un organismo internacional que está asumiendo responsabilidades que no corresponden. Por la debilidad de estas leyes, personas que no conocen muy bien cómo debe manejarse legalmente la sanidad agropecuaria, han permitido que un organismo internacional asuma responsabilidades que no le competen. Entonces, otra cosa más, hay lo que se llama el SENACIA, que también está en Congreso, que es la aprobación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, en el que se está considerando unificar el Departamento de Sanidad Vegetal, de Sanidad Animal y de Inocuidad de los Alimentos en un instituto aparte. Pero hay algo fallido totalmente en esto, que es lo prioritario que me gustaría decir. Sí. Y es que está... En 10 segundos, que ya estamos hablando. Hay un consejo que está estructurado por las instituciones y negocios del país que tienen intereses dentro de la sanidad y la inocuidad. Y eso no debe permitirse. Bien, pues muchas gracias al doctor Pedro Jorge, que tiene una preocupación que ojalá son de las cosas que a veces pasan por debajo de la mesa, pero que son muy importantes para la población y a veces pues estas preocupaciones no se exponen y la gente cree que no existe. Así que agradecemos su visita en esta mañana. Muchas gracias. Y a ustedes, Dios mediante, pues sigan con la programación de BTV. Hay mucho que ver acá, Dios mediante, mañana Juan Reyes, Miguel Tavares, estaremos por acá. Hasta mañana. ¡Gracias!